Feliz año para todos. Igualmente para usted. ¿Cómo se le ocurrió esta locura? Bueno, yo te diría las mismas cosas que vengo diciendo hace por lo menos 20 años de ejercicio profesional. Encontré que entre el miedo de la gente a que vuelva Cristina o alguna versión kirchnerista y la decepción, el desencanto que ha generado Macri como consecuencia de cómo está terminando económicamente este programa económico de Macri, se abrió la puertita para estas ideas en las cuales yo siempre he pensado que serían buenas para el país, poder proponerlas en la gran virilera que sería una candidatura presidencial. Yo diría que pasa esencialmente por ahí y tratar de empezar a generar los consensos para cambiar el país porque yo veo que nos está yendo mal y nos está yendo mal desde hace mucho tiempo. Tanto que ya, al revés de lo que debería ocurrir, hemos perdido la memoria de cuánto se nos va mal. Ya nos acostumbramos. Eso lo grabo, ¿no? Vos sé que Maquiavelo, no recuerdo exactamente las palabras, pero hay una frase maravillosa que tiene. Yo la puse en mi libro La Argentina devorada. Pero él dice que al revés de lo que se piensa, cuando una sociedad ya está tan mal y se ha enfermado tanto que ya es más difícil salir de lo que ocurriría si apenas empezás a tener problemas, cambias. O sea, hay países que después de 15, 20 años de fracaso cambiaron. Nosotros hace un siglo que empezamos a ir contra lo que habría que hacer. Hace 70 años que eso nos está provocando una decadencia gigantesca. Ya tenemos niveles de pobreza que nunca tuvimos, niveles de delincuencia que nunca tuvimos, niveles de producción y consumo de droga que nunca tuvimos. Y sin embargo, cada vez que se piensa en cambiar, se nos dice o nos decimos a nosotros mismos que es imposible hacerlo por H, por B, por las mafias, los curros, las corporaciones, el empresario prevendario, el político corrupto, el sindicalista mafioso. Sí, 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 todo eso es así, todo eso es así y eso es difícil de hacerlo, sí. Pero me parece que aunque sea difícil, hay que intentarlo porque si no, nos va a ir cada vez peor. Y está claro que haciendo siempre lo mismo como estamos haciendo hace tantas décadas, no va a peor. Y no hay solución dentro del modelito este de sustitución de importaciones, Estado presente y sindicalismo mafioso. No hay. Ahí se mueve a que cambiarlo, hay que cambiarlo de raíz. Y lo único que hay que hacer, porque esta es otra cosa que se dice, se dicen dos cosas que son falsas. Una que no se puede cambiar. Y otra que los cambios que algunos sugerimos, en particular mis personas, son cambios que ocurren en otro planeta, en un anillo de Venus. No. Las cosas que yo sugiero son cosas terrenales que hacen países a los cuales les va bien. Y no te hablo de países del primer mundo, te hablo de países que son vecinos nuestros, como Chile, Perú, Paraguay, incluso está haciendo cosas diferentes. Yo digo, aquellos críticos de una propuesta como la que yo voy a presentar este año, cuando se desarrollan las elecciones presidenciales, que es lo mismo que vivió hace 20 años. ¿Dónde está el horror que si todos competimos para conseguir un mejor ingreso, los países compitan para conseguir más mercados y abrirte al comercio? ¿Dónde está lo loco, lo delirante de que el Estado, en lugar de exprimirte a impuestos, volverte loco con regulaciones, le permite a la gente pagar una cantidad razonable de impuestos, para lo cual el tamaño del Estado de gasto público tiene que ser razonable, y un sindicalismo que no haga que haya trabajadores miserables y sindicalistas ricos. Esa es la propuesta, conceptualmente. Por ahí, 10 millones de medidas concretas para ayudar a esto. Claro, claro. La propuesta en la cual yo siempre pensé, y que es la que yo voy a plantear este año durante las elecciones, es esta. Repito, si todos vivimos, si vos como periodista competís con otros colegas para conseguir el sponsor de una empresa que te auspice tu programa, si yo compito con otros colegas para conseguir un contrato con una empresa para hacer economía, si un tipo que fabrica clavos trata de vender más clavos que su competidor, ¿por qué como país no hacemos lo mismo en vez de vivir colgado del arco con la maldita sustitución de importaciones que ha generado una cartera de empresarios ricos, y nosotros pagamos todo más caro que afuera? Sí, yo creo que... ¿Dónde están los locos de tener un Estado que no te saque dos tercios del año en impuesto y a vos te queda un tercio nada más de lo que laburás? ¿Dónde están los locos de eso? No, seguro, pero yo coincido con usted que estamos atados a un fracaso y como que ahí nos quedamos, ¿no? Y yo veo Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, y nos pasan todos por arriba, y nosotros estamos discutiendo cosas viejas, el rol de la policía del 70, la imputabilidad de los menores, económicamente nos va como la mona, los que gobernaron hasta hace poco creen que son plus ultra y fueron un espanto y además llenos de corrupción, los actuales nos prometen cosas que no cumplen estando en el gobierno. Digo, nos cuesta mucho, y cuando alguien dice algo incómodo, por ejemplo, hay que bajar el gasto reformando el Estado, no, este tipo no tiene sensibilidad, dura tres días en el cargo. Cuando usted tira lo de los empleados públicos, se le cae el país encima cuando te da esa frase. Bueno, está bien, pero, a ver, yo lo que estoy diciendo y lo que voy a decir cuando ranque en serio, en serio, en serio la campaña, es lo mismo que he dicho hace 20 años, sí, por lo tanto, si a mí la ciudadanía me vota para hacer lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo? Vos tenés el consenso y la legitimidad del voto para hacer los cambios que tenés que hacer. Yo por eso siempre digo, Pablo, que los políticos dejen de mentir en campaña para que después no tengan el recurso estúpido de cuando lleguen al poder que te dicen que no pueden hacer nada. Claro, si vos mentís en campaña y te votan para hacer pececito de colores y vos después prometés sangre, sudor y ánima, es menos difícil que te salga bien la cosa. Ahora, sobre el tema del empleo público, que es uno de los temas, no el único tema, ni probablemente el más importante, porque hay otras cosas para hacer acá, pero yo digo, ¿a qué político le importa cuando se funden empresas y la gente queda en la calle, como consecuencia de las tasas de interés alucinantes que funden empresas, funden autónomos, funden monotributistas? ¿A qué político le importa cuando hicieran empresas como consecuencia de una presión impositiva salvaje que es la que financia el gasto del cual ellos vivan? A ellos no les importa nada el empleo privado. Solamente les importa no enemistarse con su clientela. Y ya sabemos cuál es su clientela. Su clientela es el empleo público, es el tipo que recibe planes y es un jubilado. Entonces, no nos engañemos. Acá, no es que los que te dicen que si echas en empleo público se prende el fútbol, ahí tengan razón. No, no es así. Vos, para poder pagarle bien al buen empleo público, para poder aliviar la presión impositiva sobre la gente que abre un comercio, que maneja un colectivo, que maneja tu taxi, el autónomo, el monotributista, sin duda que tiene que haber menos presión impositiva. Y sin duda que el niño, que el empleado del Estado no tiene nada que hacer, es una estafa al contribuyente y al buen empleo público. Digo, ¿eso está mal? Digo, ¿eso está mal? No, pero tal vez está mal que no queremos escuchar la verdad. Yo digo, vamos a tener que ir a una campaña donde el candidato tal vez más crudo es el que nos está diciendo la verdad. Porque con slogans, con fe y esperanza, o se puede, se puede, se puede, y acudir a cuestiones emocionales, para mi gusto no salimos. Pero el argentino está preparado para recibir un diagnóstico duro y crudo que tiene la Argentina hoy. Porque, por ejemplo, Israel, para bajar la inflación fue sangre, sudor y lágrimas. No le dijeron, se puede, se puede, o con fe y esperanza. Y la gente lo entendió. Pero, ¿estamos preparados o preferimos que nos digan a media, como cuando uno va al médico y dice, no, no quiero escuchar lo que tengo? Bueno, hasta ahora, hasta ahora, Pablo, a la luz de los hechos. Yo, como economista profesional, estoy obligadísimo a ser sumamente realista. Entonces, por eso es que a mí el verso no me sale, probablemente. No soy tercero en general, pero, a ver, gobernaba Menem, ¿no? Me acuerdo muy bien a esto. Yo, desde el punto de vista ideológico y conceptual, había muchas cosas en las cuales yo estaba de acuerdo con Menem. Ahora, sin embargo, mi pronóstico sobre el tránsito de convertibilidad siempre fue catastrófico. O sea, uno tiene que tener la frialdad para, a pesar de que uno está de acuerdo con algo, si eso va mal, decir que todo va mal. Con el kirchnerismo, obviamente, no el kirchnerismo es directamente en el perfil, me enloqueció a la vida. Sin embargo, yo no constiqué que todo iba a terminar un incendio universal en 2005, 2006, 2007. O sea, no tiene nada que ver el diagnóstico con lo que uno cree o desea. De nuevo, ahora volviendo a la campaña. Mirá, yo no sé si la gente está preparada para votar propuestas realistas que tienen que ver con lo que nos pasa. Ojalá que sí, para cortar con la cadencia. Lo que tengo claro es que si vos votás, todo junto se puede. O si votás, de trabajo, trabajo y trabajo, el eslogan completamente vacío. Así nos va a ir mal, seguro, seguro que nos va a ir mal. Y otra cosa importante. Aquel votante que votó a Cambiemos, a Macri, está desencantado con Macri, pero le tiene miedo a Cristina. Yo lo que le digo, mirá, no hace falta votarlo este año tres veces, paso, primera y segunda vuelta a Macri. Si la quiere dejar atrás a Cristina, hagamos eso en segunda vuelta o resolvámonos en segunda vuelta. En las paso, en las paso y primera vuelta, votemos por un país diferente. Y después si hay balotas, definimos. Pero claro, propuso Cristina y ahí está mediocridad de Macri. A ver, mi punto es, señores. Estamos en todo nuestro derecho en seguir votando lo que votamos hace ya 35 años que volvió la democracia. Ahora, no aspiramos que nos vaya bien si votamos eso. Yo creo que hay que hacer otra cosa. Lo que hay que hacer no es, repito, lo que hacen marcianos, sino lo que hacen otros seres humanos y cada vez más cerca a nuestro país. Eso es todo. ¿Qué significaría la vuelta de Cristina al poder, según su opinión? Bueno, dos reflexiones, te diría. Me parece una mala señal como sociedad. Ahora, segundo, te diría, andá pronosticando que porque Benny y Cristina nos vamos a transformar en una versión peor de lo que es Venezuela hoy. La verdad que les pido que me regalen la lámpara, la Dino, lo que dicen eso. Porque la verdad, no tengo la menor idea que podría ser Cristina si vuelve. Porque plata, como tuvo durante su periodo para hacer populismo, no tiene. Así que no sé qué va a ser. No sé qué podría ser. Pero me parece un mal mensaje para nosotros mismos. El kirchelero fue una asociación ilícita. Uno debe dejar de lado gente que te roba de la manera que te roba, metiéndole opio en la cabeza encima de la gente con estupideces como el Estado presente, los piquetes de la abundancia, que tenían menos pobre que Alemania, haber destruido el INDEX simplemente para poner un relato. Yo creo que son cosas que uno debería dejar atrás para tener alguna esperanza sobre nosotros mismos. Porque si no, ¿cómo puede ser que acá el reciclado nunca pare? O sea, ¿te puede volver el kirchnerismo después de lo que hizo acá? Sí, suena raro, pero Argentina es compleja. Me dicen mis compañeros que hay un cortecito porque el señor Guillermo Moreno quiere debatir con usted. ¿Me permite escucharlo? A ver, ¿y después contesta? A ver, escuchémoslo. ¿Hay un candidato a vencer? Porque digo, está José Luis Espérez, está Roberto Lavaña, Juan Manuel Urtubez. Ahí tenés otro debate interesantísimo con José Luis Espérez, si lo querés organizar, con todo gusto. Ahí somos dos economistas, con todo gusto podemos organizar también otro debate económico. Sí, desde ya que son candidatos a vencer. Candidatos a vencer. Bueno, ¿quiere un debate el señor Moreno con usted, José Luis? Mire, yo debato con candidatos a presidente. Por lo tanto, lo haré esencialmente con ellos durante este año. La oportunidad para debatir medidas de política económica con los economistas ya fue. Además, digamos, una cosa es decir, bueno, si llego a poder debatir con Cristina como un candidato a presidente, ok. Pero debatir a ese nivel con el que lleguemos, no. Porque este hombre es candidato, dice que él es candidato a presidente como usted. Sí, bueno, en su momento cuando lleguen los debates se debatirá. Si es candidato a presidente, veremos. Bueno, para despedirlo, porque esto recién comienza, si hay que tomar así medidas en lo económico, en lo económico, para intentar salir, ¿qué habría que hacer de entrada? ¿Asume usted hoy con el fondo, supongamos que es presidente, asume con el fondo monetario, asume con una deuda muy importante, asume con treinta y pico por ciento de pobres, asume con un Estado gigante? ¿Qué habría que hacer de entrada como para corregir un poco esto? Bueno, acá hay cosas, a ver, Argentina tiene que hacer una reforma estructural gigantesca, 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 que va a llevar más de un periodo presidencial, por supuesto. Eso es gradual. El shock era dentro del modelito de Morondanga de Macri, pero si uno quiere cambiar el país, uno no lo cambia de golpe. Pero sí, usted tiene que hacer cosas de golpe. Por ejemplo, durante el año 2020, Argentina tiene biencimientos de deuda de entre treinta y cinco y cuarenta mil millones de dólares. Y prácticamente no le queda plata del fondo, porque toda la plata del fondo se le dio a Macri, lamentablemente, pensando poco en el país y más en cuidarlo a Macri que al país. Así que no queda otra. Esto puede ser realista. No, no, realista, yo quiero realismo. No, no, realista, yo necesito ir al fondo el primer día para decirle, muchachos, sentémonos, porque la plata que tenemos no alcanza para pagar la deuda. Y aquí hay que evitar, pero hacer todo el esfuerzo necesario para una reprogramación de la deuda. Y no caer en el fondo. No, hay que hacer todo el esfuerzo necesario para evitar un default. Ya sabemos lo que son los defaults en Argentina. Espero que no haya ningún estúpido que ande batiendo el parche pronto de que hay que defaultear la deuda, porque el default de la deuda, pensemos, lo que fue el 2001-2002. Esa es una cosa urgente para hacer. Y, por supuesto, después hay un montón de proyectos de leyes para mirar al Congreso. Aquí hay que reformar las cuatro leyes sobre las cuales se estructura nuestra arquitectura laboral. que el único que han generado son trabajadores miserables y pobres y sindicalistas ricos que son graderos señores feudales. Estoy hablando de la ley de contacto de trabajo, la ley de convenios colectivos, la ley de obras sociales y la ley de asesoraciones profesionales. Le mando un abrazo, José Luis Esper, que es candidato a presidente. Duro, crudo, con un diagnóstico, viste, cuando viene el médico y te tiene que decir qué está pasando. No está buscando amigos, está buscando votos, pero amigos... No, es que para buscar votos decís que va a estar todo bárbaro, que ya hablamos del salariazo, hablamos de se puede, se puede, se puede, con fe y esperanza, vamos a Argentina. Hay una cuestión emocional, después hay una realidad. Yo no sé si es el candidato, pero me parece que todos van a tener que ir a una temática donde va a haber que decir la verdad. Va a haber que decir la verdad, no hay forma de seguir engañándonos, de seguir mintiéndonos, de creer que somos ricos y no somos ricos, que no tenemos 34% de pobres. Me parece que esa etapa se terminó, que ya la gente, evolucionamos tanto, y hablábamos de eso, que no se banca más ese tipo de campañas emotivas que no te cambian la vida, sino que te la destruyen. Pero bueno, veremos. Quiere ser candidato, es candidato... Gracias. 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 Gracias.